Ellos son nuestros amigos y queremos conocerlos Saber qué cosas les alegran y cómo cuidarlos En Sonia Mundo Animal Hola amigos, aquí estoy Bueno, pues como veis tenemos aquí una caja bastante grande Vamos a hacer un unboxing, sorpresa Yo no sé tampoco lo que va ahí, es una sorpresa Tenemos una tienda nueva que se llama Todo Bichos Nos han enviado los chicos de la tienda unas cosillas para que las enseñemos Y para que podáis ver los productos que creo que son bastante buenos No los hemos visto aún, los voy a ver en compañía vuestra Y bueno, pues vamos a abrir y vamos a ver y luego opinamos A ver, abrimos Ya me he preparado las estas Habéis visto, voy de rapera Con mi gorra, mi camiseta de rapera Bueno, voy a abrir Se me ha caído un pelo Se me ha caído un pelo, es mío rojo A ver 346 minutos más tarde Que estoy yo muy desentrenada en esto También es que como muchas veces me preguntáis ¿Dónde compraste un alimento vivo? Pues ya sabéis que aquí tenéis un sitio donde podéis comprar alimento vivo Y podéis comprar muchas cositas, lo podéis ver en la web A ver Ahora por aquí Los chicos son muy amables Y me han preparado una caja bastante grande Vamos a ver qué hay Esta gorra es que me la regaló mi hija al día de la madre Entonces, claro, pues Me la tengo que poner, ¿no? Estos son nuestros amigos Si queremos todo hacerlos Saben que cosas les alegran Y cómo cuidarlos En Sonia punto animal Vamos allá ¡Uh! ¡Cuántas cositas! Madre mía Me gusta Madre mía cuántas cosas No sé dónde poner esto Aquí mismo Bueno, bueno Pues vamos a ver Mirad Aquí tenéis ¿Vale? Pues si queréis entrar De todobichos Lo vamos a dejar por aquí Todobichos Es que aquí son todobichos Por ahí Todobichos Y todobichos Guay Vale, pues vamos a ver Un box en sorpresa ¡Oh! Una cueva Muy bien Me va a venir muy bien esta cueva Una cueva Para cualquier reptil Porque es bastante grande Para cualquier reptil Serpiente Incluso roedores Aquí tenemos Fibra de coco Sustrato fibra de coco Pues para los reptiles Para los que no lo sepáis Este bloque Se pone en un barreño con agua Y esto se hace Súper grande O sea, aquí hay mucho Parece que hay poco Pero hay mucho sustrato Así que También me vendrá muy bien ¡Madre mía! ¡Cuántas cositas! Muchas gracias Gracias, de verdad A ver Otra cueva Como la de antes Pero más pequeñita Esta podría servir fácilmente Para un gecko Gelatinas Gelatinas Para los bichos Nuestros bichos Que siempre tienen que tener Tienen que tener Pues algo que se puedan hidratar Y tenga vitaminas Pues las gelatinas estas Van muy bien Para los bichos Además que les encantan ¿Eh? Desaparecen Pero ¿Cómo? No veas No veas como desaparecen Ya le he quitado el sitio Aquí tenemos Multivitaminas Para los reptiles Muy bueno Yo siempre les doy Multivitaminas Y calcio Con los bichos Los bichos Los mojo ahí Y se lo doy Bueno aquí no es lo que tenemos Vamos a ver Vamos a ver Me hace mucha ilusión Y hacía tiempo Que no hacía yo Un unboxing sorpresa Antes todos Un unboxing sorpresa Eran de acuarios O eran de roedores Y este creo que es El primer unboxing sorpresa Que tengo de De reptiles Así que me hace mucha ilusión Y como siempre Soy muy torpe Para abrir cajas Claro ¿Cómo no? Eso hay cosas Que nunca cambian Dios Total Queda un poquito ahí Y tengo las tijeras ahí ya ¿Qué es esto? Un comedero me parece Así Ostras Qué chulo Un comedero Para meter los bichos Y que no se salgan Qué bien Me hacía falta uno De verdad Me hacía falta uno Súper guay Ahí dentro No se salen los bichos Bueno Esto se puede Se puede utilizar Como comedero Como bebedero Como quieras Cosas La verdad Que hay muchísimas cosas Hay muchos bichos Por ahí Bueno Pues aquí tenemos Otro comedero Para Que los bichos No se salgan Creo que queda una cosita más Y luego ya vamos Con los bichos Esto es pues Como decoración Y para que Me va a venir muy bien Para ese terrario de ahí Aunque ya tiene muchas cositas Pero Como decoración Y también para que Si tienes algún bichito pequeño Como los que yo tengo ahí Pues se puede meter Y lo pueden usar de cueva también Está muy guay Bueno Y ahora tenemos papeles Más papeles Más papeles Y más papeles ¡Hala! ¡Cuántos bichos! ¡Qué guay! Me hacían falta De verdad Que me hacían Mucha, mucha falta ¡Qué guay! Tenemos aquí Tenebrios Tres tardinas De tenebrios Muy buenos No los he probado Pero a mis animales Les gustan ¡Jejeje! Cómete uno A ver No, gracias ¿No dices que están buenos? Los tenebrios Les gustan Pues a todos Los reptiles Prácticamente Reptiles Roedores Para las ratas Para los Hámsters Para todos los reptiles Es que les encantan Grillos ¿No? Sí Todo grillos Ya quedan grillos ¿Vale? Grillos de diferente número No me ponen el número Pero yo sé que estos son más pequeñitos Y aquí hay más grandes Y más pequeñitos Y más medianos O sea, tengo grillos de todas clases De categoría Me viene muy bien Hola, soy la Sonia del futuro Me he cambiado de la camiseta Bueno Vamos a darle Unos grillitos A los geckos pictus Que tengo aquí Que son geckos minis Y como he visto Que tengo grillos Del número uno ¿Vale? Voy a dejarles Unos cuantos grillitos Por ahí Cuando se despierten Porque estos son nocturnos Cuando se despierten Tendrán ahí sus grillitos Que va a ser su comida Me parece que había uno por aquí Pues no, ya no está aquí ¿Está de aquí? No Ya no está aquí Pues ya no sé dónde está Tiene tantos escondites Tienen tantos escondites Que no sé dónde están Bueno, da igual Yo les voy a echar por aquí Unos grillitos Y así cuando Cuando se despierten Van a tener ahí Sus grillitos Vale Por ahí van Unos cuantos Vale Ya está ¡Hala! ¡Hala! Creo que me ha saltado uno encima ¿Sí? Creo que sí Venga Saltad Bueno, ya tienen bastantes Son pequeñitos ¡Hala! Pues por ahí se quedan los grillos Y ya cuando se despierten En los... Mira, acaba de entrar uno en la cueva Se lo va a comer Se lo va a comer en nada Ya verás tú Se ha metido en la cueva Vamos a poner aquí Donde habíamos puesto los grillos Que están los pictus Que son muy pequeñitos Y así también las sirve como cueva Aunque tiene muchas cuevas Pero vamos De momento lo voy a poner ahí Si luego me serviera para otro animal Pues lo pondríamos para otro Pero de momento Aquí es donde más le pega Así que lo pondríamos aquí Vamos a poner esto más hacia allí Y aquí vamos a poner esto ¡Buah! Queda súper chulo Una pasada Es que me encanta Y sé que van a entrar por dentro Y van a servir por arriba Y todo Les va a servir mucho Y queda súper chulo de decoración ¿Qué pasa? ¿A ti no te han regalado nada? ¿A ti no te han regalado nada? ¿No? Claro Es que esta cueva es de reptiles No es de roedores Pero que te doy un premio yo Enseguida Verás tú Mira Te voy a dar un premio Toma ¡Qué bueno! ¡Uy! Te ha caído Leia para ti No Estos premios son de roedores Es que Es que Todos creen premios Y esto no puede ser No Doscientos Esto es para roedores Para ti No sé si hay A ver Seguro que tengo algo por aquí Para perros también Mira yo que tenía algo aquí Para perros también Si es que tengo yo Aquí de todo Tengo premios Vamos Para todos Espérate Necesito unas tijeras Venga Toma ¡Hala! ¡A comer! Se lo lleva Se lo lleva Bueno Ahora vamos a poner Esta cueva Que la verdad Que me súper encanta Y para ahí Va a venir ideal Porque la verdad Que entro en aquellas cuevas Y como no están mojadas Como que se pegan Entonces Esto va a ser mucho mejor Porque lo voy a poner ahí Y como el suelo Está húmedo Pues aquí van a estar Mucho mejor Que en esas cuevas Ahí Así que voy a ponerles esto A los ¿Quién? ¿Quién? No, no Ya Bastante Así que Les voy a quitar estas Ahí bueno Tenemos a uno ahí dentro Bueno pues Esta la dejamos ahí Bueno Esta la dejamos por aquí A ver Y esta Esta la ponemos aquí Y esto seguramente Ahora lo dejo Pero este Lo terminaré quitando Vale Pues así Y ahí tienen Esa cueva Mucho mejor Vale Pues ya estaría Mira que cueva más chula Tienen ahora Ahora tenéis una Una cueva grande Además que viene otro En vistoma Aparte de estos dos Que tengo Una amiga Me va a regalar otra Una hembrita Este es el macho Sí Virginia Virchejos Este es el macho Y adentro está la hembra Y me van a regalar otra hembra Así que vamos Esa cueva Bien ideal Para que entren los tres Esta aquí está un poco sucio No está sucio Es humedad Bueno sucio Son las gotas de agua Como les humedezco Todo esto Pues las gotas Se te caen Por ahí Ya me he dado cuenta Y este comedero Para bichos Lo voy a utilizar Para los gecos Crestados Porque tienen Puesta Una Una tarrina Que encontré Porque no tenía Ningún comedero Así que les voy a poner Este Mirad Les tenía puesta Esta tarrina Porque no tenía Porque no tenía Ningún comedero Así que Van ahí Y no se pueden salir No No pueden salirse Y ahí puedo Poner también Las cucas Que tampoco se pueden salir Voy a ponerles No Los grillos Y que se salen Y cucas minis No me quedan Bueno De momento Se los dejo así Estéticamente Queda mejor Claro Mucho mejor Mucho mejor Y míralos Ahí arriba están No Es que son nocturnos Hasta la noche No salen Están ahí enrollados Vale Y esto Que sirve tanto Para dar comida A los bichos O sea Tenebrios Cucas Grillos Como también Por ejemplo Para los bichos Crestados También esto Lo lamen Y esto Tiene vitaminas Y sirve también Para hidratarse Así que Les vamos a poner Un botecito Ahí también Para cuando Ellos quieran Que vayan Lamiendo Se lo vamos a poner Por aquí Ahí mismo Ahí Y cuando quieran Pues lo chuparán Voy a poner Unos tenebrios Más De los que Me han traído Los de la web Todobichos.es Que ya los he puesto aquí Bueno Los he mezclado aquí Junto con los míos Y voy a poner Unos cuantos más allí Porque me gusta Ponerles cucas También Pero no me quedan Les pondré Unos poquitos más Y ellos ya Cuando quieran Pues los van comiendo Vale ¿Está lleno esto? Sí, claro Ya está Y les voy a poner Uno de los grillos Y Uno de las cucarachas Venid Vale Y lo pongo Ya está Ahí está No puedo abrir mucho Porque mirad Ahí hay un grillo Que ya está comiendo Se está hidratando Todos los grillos Los he metido Aquí dentro Están por ahí Escondidos De aquí Les pongo ya La comida y todo Y se quedan aquí Vale Y Les vamos a poner Uno A las cucas Que las tengo aquí Espera que las saque Porque este cuarto Es muy pequeñito Vale Aquí tengo las cucarachas Por aquí hay un montón Mira Mira que grandes Aquí Tengo grandes y pequeñas Y les voy a poner Uno de estos también Se lo dejo aquí Y ellas ya van Hidratándose cuando quieren Me lo comería hasta yo Huele a fresa Sí, porque se da agua Con gelatina Claro Ahora cuando lo vean Van a ir corriendo Sí, se van a ir corriendo Porque están asustadas Porque claro Saben lo que hago yo con ellas Bueno Bueno pues ya están Vean aquí todos los grillos Todos los tenebrios Y ya Hemos repartido Algunas cosillas Y lo demás Pues lo hemos guardado A el No lo he dejado Las vitaminas Me las voy a dejar aquí Porque Yo se las doy Cuando les doy los bichos Así que me las voy a dejar Ahí junto al calcio Para cuando vaya A darles de comer Pues les pongo A los bichos El calcio ¿Dónde tengo el calcio? Ah, el calcio lo tengo ahí Vale Tengo el calcio aquí Y dejaremos las vitaminas Ahí también así Cuando ¡Ostras! Casi me dejo abierto Un poco de vitaminas A los tenebrios Para que así Cuando Los ciliatus Se coman los tenebrios Pues tengan Sus vitaminas Ya está Como está por abrir Ahora Vale Huele medicina Así que Les espolvorea un poquito Por ahí Bueno Y es cuando Van moviéndose Y se van espolvoreando Y así cuando se comen Los tenebrios Pues comen Vitaminas Ah, vitaminas Vitaminas El calcio lo tengo aquí Estas son vitaminas Bueno, aquí hay de todo Vitaminas Y también Sí, claro Es que tengo muchos reptiles Y tengo que alimentarlos bien Claro Como es normal Bueno, vamos a cerrar aquí Que no se me olvide Y ya está Bueno, pues hay que animarse mucho A entrar en esta web Ya que es una web nueva Y por lo menos Apoyamos un poquito A A los jóvenes emprendedores Y este joven emprendedor de aquí Como me descuide Me va a tirar Todos los grillos Es que Encima que le encantan los bichos Se entra dentro La caja de cucarachas La tengo Allí dentro del cuarto de baño Y la tengo abierta Pues en cuando abro la puerta Si me descuido Ya está Este dentro de la caja Cucarachas Y alguna cucarachas ha comido No lo perdáis Íralo Que me dejes los grillos Que me dijes Me dijes Di Entrad todos A ver Todobichos.es ¿Eh? Me lo como Es que me lo como Bueno Y tenemos pendiente Del vídeo De las copas De la expoterraria De la última expoterraria De Granada Porque ya la semana que viene Vamos a la Nueva expoterraria Pero aún tenemos pendiente El vídeo De los animales Que compré Bueno Las animales No Las cosas Todo lo que compré En la última expoterraria También tengo pendiente También tengo pendiente un vídeo Porque tenemos a Choco Un poco enfermito Tiene Kuniculi Y bueno Pues en otro vídeo Os explicaré todo Sobre el Kuniculi Y Y sobre Todo el proceso Que estamos haciendo Con Choco Para curarlo No es que esté tan mal Es que está durmiendo Se ha acostado ahí Y está a gusto Pero corre y todo Lo que pasa es que está fresquito Ahí se ha acostado Pero tiene la cabeza Muy torcida Eso sí Bueno Eso ya os lo contaré En un próximo vídeo Bueno Pues Desde aquí Muchas gracias A todobichos.es Por este regalito Muchísimas gracias De verdad Me hacía falta Todo La verdad que Me hacía falta todo Me lo habéis acertado Y bueno Espero que os vaya bien En la tienda Un besito Y un besito para todos Un fuerte abrazo Y hasta otro vídeo amigos Chao Y queremos conocernos Saber qué cosas les alegrán Y cómo cuidarnos En sonia mundo animal Disfrutar de tus mascotas Perritos, peces o tortugas Que nunca les falte nada Los reyes de nuestra casa